Me dijiste un día que tú me querías más, no fue así Yo sé que mentías pero yo insistí al pensar este amor Y a veces el destino que siempre se impone ser su voluntad Cuando despertaba del fin en que estaba, adiós realidad Y al pasar el tiempo tan bellos recuerdos todo agarrar Un cuento de hadas lleno de colores y nada es verdad Así fue el cariño que tú me brindaste, pura falsedad Y es así señores que aunque no te encuentras triste verdad Ay, 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 ay Subiendo Paso mi vida llorando mil desengaños Por este amor imposible que mi mente perturbó Tan solo a Dios yo le pido clemencia a este martirio Y si acaso lo consigo, ganará mi corazón Subiendo Paso mi vida llorando mil desengaños Por este amor imposible que mi mente perturbó Tan solo a Dios yo le pido clemencia a este martirio Y si acaso lo consigo, ganará mi corazón Y si acaso lo consigo, ganará mi corazón